Con artistas recorriendo las calles de Somoto, así se vivió el fin de semana con la visita de Boaco, Chontales y Río San Juan. Un deporte de amor, de fe, de tradición, de esperanza, de optimismo. Saludamos a nuestras protagonistas, los más de 32 talleres de rosquías que están participando en este festival. Más de 250 jóvenes participando, ¿verdad? Es lo mejor que trae cada uno de los departamentos. De esta manera el departamento de Madrid en un solo fin de semana alberga dos festivales, el Festival Nicaragua en Victorias y el Festival de las Rosquías, y lo celebran de esta manera. Estoy muy feliz hoy celebrando este día con este pueblo tan bonito, este departamento, muy lindo para aquel. Excelente, está muy alegre como siempre, con todas las actividades. Estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado. El Grupo Tierrita Lenchana se siente muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Muy importante porque conocemos las tradiciones de estos pueblos. Además que andamos trayendo la cultura de otros municipios para que la conozcan también. Conociendo a Geoparque, muy bonito, y nosotros nos sentimos muy satisfechos de estar aquí. El evento se desarrolló en dos días, repuntando un incremento de la economía local y de los participantes en la feria. Con imágenes de Germán Alfaro, en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.